hola soy belén del canal arve y hoy os traigo esta vela marmolada espero que os guste el tutorial y comenzamos en nada bien tenemos parafina de 56 que pondremos al baño maría pondremos tres pastillitas ya está un poco blanqueada está esta parafina es decir que le ha añadido un poquito de colorante blanco antes de hacer las pastillas bien tenemos este tubito que será nuestro molde exterior y emplear este molde pequeñito de hacer flores como tapa podéis ponerle cualquier tipo de tapa si no tenéis y tendremos también este otro molde más pequeño para hacer la vela interior tenemos esencia de fresa aceite para ver para bebé crayolas como anilina estés moldes de flores y mecha de 5 a 6 el tamaño bien ya tenemos medio fundida la parafina os emplear ahora la que está fundida para hacer el centro de nuestras flores pequeñitas a ver con cuidadito y vamos a ir echando en el puntito intentando que nos entre dentro si no es posible pues no lo hacéis sin punto y con cuidado no hay a esto voy a aprovechar y le echo un poquito por las por los pétalos así también queda bonito estoy retirando ahí ya está ya me llega mirar así quedan un poco diferentes las flores ahora con papel de cocina aunque si tenéis una brochita mejor vamos a untar con el b con el aceite para bebés aceite para la piel para los bebés es el que recomiendo si no tienes vaselina líquida untamos el interior de nuestro molde pequeño de nuestro tubito pequeño si no tenés estos tubitos el del papel higiénico es ideal lo ponemos aquí en un otro molde para que como es de silicona pues no se vaya bien y con esta esencia vamos charlas ya que está fundida toda la acera unas cuantas gotitas y removemos bien como siempre y ahora echamos muy poquita así muy poquita sujetamos un poquito para que vaya enfriando un poco y nos haga una capita rígida en el fondo así que cosa aguanta bien con este palo haremos después la guía para meter la mecha y ahora con la cuchara porque aún no está fría del todo la acera que metemos en el molde vamos a ir echándole más cantidad de cera dentro a poquitos así nos garantizamos que no se nos derrame o pierda el molde por abajo sí y bien vamos a echarle lo que es la acera pero no la vamos a llenar del todo porque este este tubito es del mismo largo que el tubo exterior y nosotros queremos que nos quede un poquito más baja y ya está separamos las cosas y ahora vamos a vamos a hacer dos colores vamos a repartir un poquito de esta parafina que ya está como he dicho coloreada con un poquito de blanco si ya tenéis de normal pues le añadeis un poquito de blanco si queréis estos colores sino pues los colores que queráis y otro poquito aquí vamos a hacer dos colores utilizamos crayolas que utilizan para colorear los niños pequeñitos y vamos añadiendo les el color poquito a poco si vemos que nos queda muy clarito le añadimos más más crayola así vamos añadirle un poquito más que es muy tenue y bueno yo lo hago en tonos rosas pero podéis hacerlo en tonos marrones tonos verdes verde como amarillo azul y blanco también queda muy bonito otro poquito más y seguimos bien suscríbete si aún no lo has hecho a que esperas unirte a mi comunidad y darle al like si os gustan mis vídeos si os gustan mis tutoriales dejarme en comentarios todas las cuestiones que tenéis para preguntarme si tenéis alguna idea para darme para hacer un vídeo pues será bien acogida y haré todo lo posible ya os digo en los comentarios decirme lo que queráis ahora vamos a terminar de rellenar las flores los moldes de flores veis que se me sale un poco por los lados no importa para nada después una vez estén frías les quitaré esa rebaba no les voy a poner todos el mismo color ahora voy a cambiar y con el rosa un poquito más claro si ya le añadimos a las otras flores ahí veis que me ha caído un poquito pero bueno no pasa nada es una mesa de trabajo no hay problema vuestra casa utilizar una bandejita debajo por si se os cae algo de cera bien y ahora es remover hasta crear una especie de pasta con la cera mientras vuelvo a poner la parafina blanca al fuego y con el palito le hacemos la guía para meter después la mecha a nuestra vela así seguimos removiendo para seguir creando la pasta así poco a poco le echamos aceite también de para bebés o parafina al molde grande al tubito grande que va a ser el exterior ahora le ponemos la tapa a nuestro tubo grande así si tenéis un cartoncito y cinta también os vale para tapar este no nos vale para ponerle una base encima de una base porque tenemos que manejarlo con la mano ahora con las dos los dos colores vamos a ir echando poquito a poco por la pared de nuestro tubo y haciendo dibujo vamos a ir intercalando el rosa claro y el rosa oscuro así esta es la manera de hacer los marmolados bueno una de ellas tenéis más ahí veis ahí como voy intercalando los dos colores y apretando contra la pared que nos haga una pared como de medio centímetro más o menos ahí así y ya está que nos quede irregular por arriba que me interesa eso me gusta el aspecto irregular por la parte superior retiramos ya esto vamos a desmoldar nuestras flores que ya están sólidas allí y ahora aprovecho y le quito el exceso de cera que queda por los bordes veis como queda y ya tenemos listas nuestras así tenemos listas nuestras florecitas quitándole estos bordecitos ahí y ya está veis que bonitas me quedaba esta ahí tenía poquito también podéis hacerlo con un cúter pero bueno con los dedos también podéis no tenéis problema ahora la mecha hemos dicho que es de tamaño 5-6 aquí en España para velas de 5-6 centímetros de diámetro si queréis que solo se os queme el interior dejarlo en 5 4-5 centímetros la parafinamos metiéndola en la parafina así y ahora la estiramos ahí en el mismo en este molde que tengo de silicona a ver que no así la estiramos sin tirar de ella simplemente la posamos y dejamos que se estire ahí esperamos unos segunditos a que se mantenga y listo bien ya hemos puesto la mecha a nuestro a nuestra vela le retiramos exceso de cera de parte por la parte superior y introducimos en nuestro podemos llamarlo el contramolde nuestro tubo grande donde hemos echado la mezcla y le vamos a echar nuestra parafina que aún tenemos caliente porque hemos mantenido al fuego hasta cubrir nuestra vela interior solo hasta cubrir la vela interior ahí que me paso así y ahora decoramos con las flores se me cayó un poquito levantamos ahí quizás debería haber hecho esta vela un poquito más grande de mayor diámetro para que se viera mejor pero también me gusta así le voy a añadir también estas hojitas verdes que tenía de cera verde quitamos la base que hemos puesto empujamos y aquí tenemos la vela el interior es blanco y el aspecto de fuera pues un aspecto marmolado en tonos rosas espero que os haya gustado este vídeo ahí iré haciendo más veis que le hemos puesto un tirabuzón aquí en la mecha y lo hemos decorado con un trocito de rafia yo lo veo pues genial para regalar así que adelante hacerlo que es muy fácil es muy muy fácil de hacer esta vela muchas gracias por verme por estar ahí y chao y chao y chao y chao y chao